¿Sigues teniendo dudas sobre cómo se juega el COD en la LVP? Nosotros te las resolvemos en Black Ops 2 Competitivo Básico. Si quieres que respondamos a alguna cuestión en especial, envía tu pregunta a cod.lvp.es. En este primer vídeo repasaremos algunas de las cuestiones más habituales, como por ejemplo, ¿qué está prohibido por las normas respecto a jugar normal? Empezaremos, si os parece, por los mapas que no se juegan en competitivo. No se juega en carrier, tampoco en drone, no se juega en overflow, ni en plaza, ni en turbine y por supuesto tampoco en nooktown. Seguro que queréis saber también las armas prohibidas, para averiguar por qué no se permiten, ¿verdad? Por defecto, están prohibidas todas las escopetas, las ametralladoras ligeras, los lanzamisiles y por supuesto el escudo de asalto, pero además de estas se han eliminado la SMR, excesivamente poderosa con selector de disparo. También se prohíbe la FAL OSW, tiene un grandísimo ataque a casi cualquier distancia. Y por último, no se permite la pistola con altísima cadencia K40, ni por supuesto el poder llevar doble arma secundaria. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son las armas que suelen llevar los mejores? Veamos las favoritas de los jugadores de la división de honor. El arma más utilizada es de larga distancia y es la AN-94. Otra elección habitual como arma larga es la M8A1. Entre las cortas tenemos a la que seguro ya conocéis la MSMC, sin duda es una de las más utilizadas en cualquier partida de Black Ops 2, con permisos así de la Scorpion, que gracias a su alta cadencia es también escogida con mucha frecuencia. Por último, la pistola más utilizada es la B23R por su excelente balance de daño y precisión. Eso es lo más importante sobre las normas del modo competitivo. Recuerda que si quieres conocer las estadísticas de los mejores, dirícete a lvp.es barra dh y podrás consultar todos los datos sobre los jugadores y equipos de la división de honor. Esto es todo por esta vez en Black Ops 2 Competitivo Básico. Anímate y envíanos tu pregunta. Gracias.